Por fin llegó a mi vida lo esperado, por fin caí el amor que yo soñé. Un cariño precioso es un pasado, en el sol de ayer no dice nada. Sus labios fresquecitos no han besado, me besan tiernamente sin sentir. Sus ojos lindecitos no han llorado, la venza de amar que da la vida. Yo no sé cuánto tiempo va a durarme, solo sé que jamás podré olvidarla. Si la pierdo, la pierdo mi cobarde, es muy niña y tengo que cuidarla. Dios la puso de golpe en mi camino, para darme la dicha prometida. Y yo voy a llevarla paso a paso, por el duro camino de la vida. Yo no sé cuánto tiempo va a durarme, solo sé que jamás podré olvidarla. Si la pierdo, la pierdo, la pierdo por cobarde, es muy niña y tengo que cuidarla. Dios la puso de golpe en mi camino, para darme la dicha prometida. Y yo voy a llevarla paso a paso, por el duro camino de la vida.